hola hola muy buenas tardes amigos amigos y amigas por acá estamos haciendo un nuevo vídeo y por acá como pueden ver acá tenemos a jenny y acá tenemos a lily y acá ustedes pueden ver que tenemos una nueva invitó una invitada dice que ahorita están pensando a lo mejor más enseguida se puede unir al canal pero ahorita quiere participar como invitada y ahorita las muchachas les traen que es lo que traen de nuevo muchas cosas pues hoy vamos a enseñar cómo se está y no sabe eso le vamos a señalar ok entonces va a aprender ahora y también los que los que lo van a ver por las cámaras verdad también van a aprender a hacer lo que ustedes tienen preparados ahora ok entonces jule canelo va la primera vez que tenemos que hacer es poner y esto para no igual ustedes van a poner la mano que quieran que la verdad no importa en cuanto quieren cuanto quieran si quieren hacer poquito si quieren hacer bastante pero ellas acá ya tienen el botecito de glue que tienen el mismo tanto entonces van a venir haciéndolo lo mismo verdad y si ustedes no han visto la vídeo de antes que hicimos el primer día de slime ok aquí pusimos bolas y agua caliente agua caliente es mucho mejor pero también la pueden usar así tibia o normal del chorro porque a veces agua caliente es peligroso porque a veces los niños están ahí cerca y se pueden quemar ah ok ok y acá están los que hicimos anteriores ya los tienen aguardados los que hicieron anteriores y 20 y ah ya no voy a menear un poquito ah y luego le ponen shaving comb shaving comb el 10 ya no tiene que dr yo no me vend לך porque yo siempre lo he reco... yo le pono me shadow me oucho que viene siendo espuma para espuma para resurarse ok tienen que batirlo 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 hay unas personas que ponen como 6 botellas de esto yo creo que se esta poniendo ya esto que son son algodones o que? si son como algodones oh pero la nueva invitada como que se llama ni le preguntamos como que se llama no Evelyn se llama Evelyn es su prima ok ok ah ah i think ima make mine too fluffy well the shaving cream is getting watery so i doubt it ok but still shaving cream ok ok luego ponemos pom pom and glitter ustedes que van a poner no se van a poner pom pom no se van a poner ah ok ok should we put pom pom? i'm scared i'm just gonna put a little bit of glitter you wanna do mine like mine? i'm gonna i'm gonna they just make them fluffy i guess i'm gonna try putting pom pom i'm gonna put some pink glitter por favor denle un like a este video si les gusto este video i'm gonna mix it together 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 que le den un like y que lo recomiendan si ah o si i was just gonna activate together no ok aqui podemos ver que Evelyn esta haciendo ah No, yours is cute, Evelman. Vamos a ver, es de lily. Y si no sirve, le voy a quitar las bolitas. Pues yo creo que... Yo todavía no le voy a poner color. Yo no sé si voy a poner color. ¿Lo van a poner color? Yo no sé. ¿Vas a poner color? No. No. Yo creo que... Yo no, yo no voy a poner color. Ok. Yo creo que le voy a poner un poquito de purple, ¿o no? Pues yo creo que yo le voy a empezar a poner la TV. Que esto viene siendo, ¿cuál? Borax y agua. Borax y agua. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde podemos poner esto para que? Aquí en la mesa. Oh, I guess. Trash, trash. Ah, lily, bring the trash. Look. I killed a bucket. Lily, the trash. Hold on, one more. One more, Lily. Just leave it there. Ok. Ya lo voy a meter. Why is the pom pom dissolving? Yo he visto que le ponen. Algunas. O no. Ya lo voy a poner después. Maybe it's going to make my next one here. Vecino feo. Why is that so pretty? Look, Jenny. You first tried. Wait for me. I want it to be really sparkly. I'm going to take out the pom pom. If you look behind us, this is a pool. What are they putting there? The red carpet. The red carpet. The red carpet. How is the Eveline's going to be? How is the Eveline's going to be? The Eveline's going to be pretty. It's going to be pretty. And the Lili's going to be ugly. I don't know. You'll see. But I'm going to fix it. You know? I can fix everything. Yeah. You can fix it. Lili, do you have the blue there? I'm taking out a lot of this one. I don't care. Look how beautiful it is. Very beautiful. Very beautiful. Very beautiful. Look at the Eveline's. I'm going to use this. They're things that they sell in stores. They can see. They're not very expensive. They're not very expensive. And they're not expensive. They're not expensive. Because they can find them at the 99 cents. In the dollar. So, they're. They're a little bit of these. They're fun. Okay, so, how do you make the slime? Do you want to see Lili how you're doing? This is the activator. Okay, so, how do I do it? Le voy a poner a little by little. Colores. So, first I put it in right now, right? Yeah, a little by little. Like that? Much? Yeah, just put it a little by little. Like that? More? A little bit more? Yeah. You can put how much you want. Like that? Yeah, but it could be harder, so yeah. Then mix it. If it's still sticky, then you can put a little bit more. Just go on and on. Ah, mira, ya se está formando. Okay. I guess. Yo ni se por que estoy parada. Okay, yo ve que. Y el de la lilia se está componiendo, quiero ver, lili. Enséñalo, estíralo. Ya está quedando, verdad? No, eso sí. Okay, good. Good, good, good. Yo puedo le tapotar. ¿No le está por el color? Yo sí. Ajá. I always pick up the side one. No? Different way? Yeah. Purple. Lily, I think mine is going to be like the one, like I had it before. What do you mean? Like right now, like the other one. Like the hard one? Yeah, the one. No, no, not that one. The one I have in the yellow thing. The yellow slime. That's a big difference. That's a big difference. Muchas cositas que puedan usar. Oh, I'm going to add that. Son piedritas, como piedritas, pero según dicen que cuando las ponen se les caen las piedritas después. Hay unas que sí. Como que no es muy recomendable usar las piedritas. No, sí hay uno. Son beads que se ponen como para neclices. Ok. Esos sí se les caen. Son muy grandes, ¿verdad? Sí. Entonces podemos ver que los algodoncitos no funcionan. No funcionan. Porque se hacen... ¿Tienes que ponen más? Si quieres. Bueno, como... ¿Cómo es? ¿Tienes que ponen? Sí, ponen más. Tiene que ser así. ¿Tienes que ponen? Sí. Aquí estoy viendo que este no era el ángulo bueno para tomar video. El ángulo bueno era allá, abierto para allá, pero bueno, ya. Too late. A ver. Que vayan estirando, a ver cómo les está quedando. ¿Puedo ver tú, Jenny? No, yo no veo el ya no. ¿Tienes que ponen más, Jenny? ¿Están estirando hasta? ¿Están estirando hasta cuando te tocas? Sí. Ok, Jenny. Si van a poner color, pónganle color porque ya el video ya lo vamos a terminar como en unos un minuto, dos minutos, lo máximo. Ya no lo voy a poner color. ¿Te ve? ¿Te ve cómo se miran? Espíralo. Todavía no está tan estrecha, pero... Ustedes tienes que darnos, ¿verdad, Jenny? Nomás les voy a decir de una vez si se suscriban, pongan like, pongan notificaciones y lo comparten con sus amigos. ¿Y si ellos quieren que ustedes hagan alguno a forma de que, de la forma que ellos quieren que les, que les digan, no? Ahí les pueden dejar un mensaje. Comentan abajo de qué reto o algo que queremos que hacemos. Sí, o reto o si quieren que ellos, que ustedes inventen hacer uno a uno de estas, de estas cosas diferentes. Diferentes. Si ustedes dicen que hagamos una de volúns, yo no seré de mi papi. Pásame la deloche, rapidito. ¿Me está a tu pomoer? ¿Es a step to yourself? Ya. ¿Ya le remue? Con losión se lo que lo compone. La conducción le pone más stretchier. Diferentes porque es pequeño mujer. ¿Tienesénergie? ¿Por qué tienen nada. ¿En qué opinas. ¿En el nuestro estilo de sus hijos. Ent guestigo. Me met Fred Katana porque es pequeño. No, y en este uno voy a dejarlo. No, solo mezclarlo, como slime. Como slime un poco. Yo creo que por su primera vez, yo creo que hizo un buen trabajo. Hizo un buen trabajo a la Evelyn. ¿Cómo le quedó a la Evelyn así? Sí, ahí está. ¿Qué? Fue el test de pote. Oh, sí, pote. Cuando queden así, quedan bien menos. Cuando es, es ruido. ¿Cuál ruido? Es ruido. Significa que lo estás viendo bien. No pongan mucho lotion porque... I'm going to put my slime in that little bottle I brought. How much, how much lotion do I put on here? How much do you want? Just, like, don't put too much, too much like I did last time. Like that? Sure. And if you want, you can keep on putting more. Ok. Ok. Bueno. Entonces, enseñen, enseñen lo que hicieron. Aquí está uno. Está el de la Evelyn. Y está el de la Lily. Ok. Gracias por ver el video. Pues entonces nos vamos a despedir con este video. Díganle Dios. Adiós chicanos y chicanitas. Adiós. Bye. Bye, bye. Entonces nos miramos en el próximo video. Bye, bye. Bye.